oigan chicas miren aquí hicimos hoy los platanitos porque ya se estaban poniendo bien negritos pero vean puse aquí todos los platanitos que salieron del árbol bueno del plátano y ahorita no me los voy a desayunar y vean ando bien enferma ahorita yo pero bueno mi esposo me hizo este sándwichito para desayunar con un cafecito y él está desayunando ahí huevito entonces pues provechito chicas y este pues hoy ando bien enferma así es que si me escuchan como mormada es por eso provecho ahí miren estamos usando los mantelitos estos ya ya ven que les dije que no los iba a poner así para para la decoración pero este para cuando comamos o así pues los voy a estar usando para que no se ensucien tanto la mesa y ganando acá desempacando el nuevo llegado de temo vean está todo esto que está aquí en la mesa y todavía falta esta enorme que está aquí hola chicas pues este es el detrás de cámaras de cuando nos llegó todo lo de temo ya ustedes yo creo que estuvieron viendo ese vídeo con todas las cositas que nos llegaron de temo y así termina el área de grabación también me gusta enseñarles esa parte y oigan les voy a enseñar porque miren acá ya tengo abiertas mis cortinas porque ya les estuve enseñando que pusieron la reja para los perritos entonces ya puedo dejar ahí abierto pongo estas sillas aquí miren como ven porque les recuerdo o sea muchas todavía me siguen diciendo que pobrecitos de mis perros que los meta que no son parte de la familia porque los tengo afuera pero tal vez son personas que no han visto todos mis vídeos oigan se cayó uno de estos del espejo ese espejo no fue nada bueno de comprar pero bueno eso es otra cosa entonces les digo este muchas yo creo que no han visto mis vídeos como tal o nada más ven un vídeo en específico o no sé porque pues ya saben las que me siguen que cuál es el motivo por el que ya no puedo tener a mis perritos adentro ustedes veían que antes en los vídeos salía y el taquito la gorda o así y ya no tanto porque pues se pelean o sea porque pues no los puedo tener juntos entonces tengo aquí a la calle ya la lenteja y ya ahorita les enseño bien la reja como quedó y de este lado está la gorda y el taquito esto es basura que tenemos que sacar hoy y bueno a veces la gorda se asoma por esta ventana y cuando vea la a la calle de este lado no pues empiezan los ladridos ya sabrán se pone histérica entonces por eso pongo estas sillas aquí para poder tener aquí abierta la ventana y que pues la gorda no alcance a ver a la calle entonces vénganse vamos a salirnos para que vean ustedes cómo es que está entonces vean esto es lo que pusimos estos palos me los pusieron aquí obviamente yo me enojé con el señor que vino a poner la reja porque pues esos palos ya cuando estábamos aquí los puso o sea me dijo oiga es que queda un poco flojita esta o sea como que esto se movía mucho entonces me dijo tenemos que poner un refuerzo y tenemos que ponerle ahí como pues esas cosas se supone que debería ir sin eso pero me dijo va a moverse mucho y si la perra salta o algo pues la puede tumbar entonces pues ya dije no pues ya ni modo pónganselos y pues los estuvo poniendo aquí aunque después me dijo si quieres se los paso después para el otro lado porque pues sí o sea vean se ven bien feos pero bueno ya ni modo así tuvo que quedar y oigan ya nos queda este espacio que está súper sucio tengo que limpiarlo para aquí poner como unas mesitas no sé poder salirnos aquí a desayunar y así y bueno acá tenemos esta para salir aquí con las perritas y ya nos salimos por aquí y miren aquí pusimos las casitas de las perritas con el toldito para que por si llueve o algo cuando no estamos este pues no les caiga tanta agua entonces están ahí ya saben que siempre que llueve y estoy yo aquí en la casa pues las meto pero pues en dado caso que yo ande en el trabajo o algo y no pueda meterlas pues que se cubran un poquito más de la lluvia verdad Calecita y oigan vean les quiero enseñar acá tengo las rejas que teníamos puestas estas las quiero poner en el frente de la casa para que la gorda no se asome tanto a la casa y vean la Cale pero ay Cale espérame pero vean lo que les quería enseñar eran mis manzanas que ya están bien grandes les digo yo pensaba que eran verdes pero vean ya están pintando de rojito yo ya las iba a cortar oigan pero vean y son muchas miren es una dos tres acá tenemos otra cuatro cinco manzanitas entonces vean están súper bonitas y ya se están poniendo rojitas y vean actualización se acuerdan que el durazno no tenía nada pero vean ya le están saliendo también duraznitos esperemos que si se nos den por ahí hay otros les digo espero que si se nos den los duraznitos vamos a ver los otros árboles vean este es el limón y varios de ustedes me dijeron que todas estas eran bueno se iban a convertir en limoncitos miren acá hay otro entonces esperemos que si que si se conviertan en limones miren hay muchos y ya con estas lluvias yo creo que sí y bueno este creo que no tiene nada y los de acá bueno ya vieron el durazno y este que es de guindos no este no oigan vean si tenía unos pero se churieron entonces yo creo que este ya no se va a dar pero bueno esa es la actualización y miren si los vemos de este lado pues se ve así la reja yo sé que no se ve muy bonita obviamente se vería mejor sin reja pero pues es para protección de mis perritas que no se vuelvan a pelear y pues sí pues sí chicas siempre ya llegaba yo con miedo o sea cuando llegaba a la casa hasta me asomaba yo decía no se haya pasado la calle haya abierto roto el vidrio o lo que sea y siempre llegaba ya con miedo entonces la verdad es que y pues sí era muy necesario poner una protección y pues esta fue la que pusimos y pues algunas van a estar de acuerdo otras no pero pues es la realidad de las cosas y yo se las enseño tal cual para que finjo y les digo algo de que ay no si yo tengo a mis perras todo el día en la casa pues no o sea ahorita no se puede para que fingir o sea yo les digo la verdad de las cosas y yo sé que muchas de ustedes me entenderán pero bueno pues esto es lo que hay ahorita y I might be lost, again, but I haven't seen you too Oh, I might be lost, but I'm not going out without a fight Remember when the silence grew so big it pushed a whole street through the sky The ground beneath escaped in every time, so God, hear you cry All our calm was curling up in smoke like a flame into the night We didn't mean the stuff we said in bed that broke the lie I might be lost, again, but I'm not going out without a fight Y después de ese delicioso desayuno vamos a cambiarnos Pero antes, vean, les quiero enseñar este mueble que estuve comprando de Marketplace, ahí del Facebook Vean, la verdad es que está muy bonito Es de segunda, pero vean, es blanco y tiene acá el detalle este de maderita por adentro Entonces, pues me gustó, yo dije, bueno, me faltan lugares de almacenamiento Así es que, pues, lo estuve comprando Y oigan, no sé ustedes, pero a mí me encanta maquillarme Ponerme bonita para ir al trabajo O simplemente para estar aquí en la casa Así que, pues, este día me estoy arreglando ya para irme a trabajar El simple hecho de arreglarme, de ponerme perfumito No sé, me hace sentir mejor en el día Y hasta me siento más productiva Díganme allá abajo en los comentarios si les pasa lo mismo Y bueno, el día de hoy estuve eligiendo estos zapatos de Wade Que ya se los enseñé anteriormente Y están muy bonitos Vean, estos me quedan perfectos con el vestido que elegí Y les recuerdo que tenemos un descuento Aparte de los descuentos que ya tiene la página Tiene ahorita descuentos por el Hot Fashion Y aparte otro tipo de descuentos Vayan abajo a la descripción para que vean todos los descuentos que tienen Y aparte, pues, les digo que tenemos código de descuento para todas nosotras Entonces, se los voy a estar dejando aquí en la pantalla Por si quieren aprovechar y pedirse unos lindos zapatos Y pues, como les estaba diciendo Ponerme una ropa bonita Unos zapatos bonitos Maquillarme Ponerme perfume No sé, o sea, hacer así como sacar mi lado femenino Me hace sentirme muy bien Me encanta a mí hacer este tipo de cosas Vestirme bonito para mí Para mi esposo Y bueno, pues no sé Platíquenme allá abajo en los comentarios Y les vuelvo a recordar Que tenemos un código de descuento Para las que quieran aprovechar Si ya se les viene un cumpleaños Para ustedes mismas Para sus amigas Para su mamá Para su hermana Aprovechen los descuentos que nos regala Wade Y ya venimos llegando De nuestro día de trabajo Ando muerta Y les voy a decir Las zapatillas estas negras Sí, están muy bonitas Las traje todo el día Y sí me cansaron Obviamente porque son tacones Pero no tanto Entonces creo que estuvo bien Y bueno, ahora sí Vamos a cambiarnos Y después de un largo día de trabajo Y en taconada Pues lo que hago al llegar a la casa Es quitarme los tacones Y ponerme chanclitas Para seguir con mi día Y bueno, ya vieron ustedes Hace ratito Que estuve comprando este mueblecito Así es que ahorita ya le estoy quitando Todo el emplaye que traía Porque pues en próximos videos Ya estaré viendo Qué le vamos a poner Con qué lo vamos a adornar No sé Cuéntenme ahí abajo En los comentarios Yo lo compré más que nada Porque era un librero Y tengo varios libros Que quiero poner Pero no sé si se vean Muy bonitos ahí Entonces no sé Quiero comprar canastitas Algunos adornos Para este mueble Y pues ya Lo estarán viendo En próximos videos También cuéntame Ahí abajo En los comentarios Si se te hace Que se ve bonito Este mueble Combina con lo que estoy poniendo De decoración No sé Déjame ahí abajo Tu comentario Ya sabes que a mí Me encanta leerte Oigan qué creen chicas Ya ven que Lo de las velitas Lo tenía publicado En el marketplace En el facebook Pero pues Lo publiqué desde hace mucho Y nadie me había mandado Un mensaje Y qué creen Hoy me preguntó Una muchacha Entonces me dijo Que si le podía tener Las velitas para hoy Porque yo puse Como que Las tenía ahí De entrega inmediata Porque hice varias No sé si se acuerdan Ya hace rato Yo que las hice Y ahí las tengo guardaditas Y ya creo que hoy Es el día Que se van a vender Esas velitas Oigan Me preguntaron Para un aniversario luctuoso Entonces voy a ir por ellas Porque las tengo En el consultorio A ver si sí Chicas Aquí ando haciendo Las velitas Que me encargaron Tenía 10 hechas Entonces eran las Que le iba a dar Y luego me dijo Que si le podía hacer Otras 5 Pero ahorita Ya no me contesta Entonces no sé Si va a ser O no Pero bueno Yo por si sí O por si no Voy a hacer las 5 De los dos modelos Que le pasé Esperemos que si se haga Si no pues ni modo Pero si sería Mi primera venda Entonces bueno Ahorita les enseño Oigan Y no les había Dado las gracias A todas las que me felicitaron En mi cumpleaños Muchas muchas gracias Aquí mientras hago Las velitas Voy a estar diciendo Algunos de los nombres De las chicas Que me comentan Van a ser las primeras Que comentaron Porque como son demasiados No me va a alcanzar El tiempo Pero bueno Muchas gracias Aisis Ney Ella también me sigue Por instagram Ubico muy bien Suárez Y si cara Mi hogar Mi estilo Libra da silva Lenny blogs En sí Pues todas ustedes Muchas muchas gracias Yo ya las ubico A las que me escriben Siempre muchas gracias Y yo sé que me faltaron Muchas de nombrar No me alcanzaría El tiempo Pero bueno Gracias a todas Y bueno Aquí les enseño El resultado final De las velitas Que estuve entregando Y ya aquí Termina nuestro video Muchas gracias Por haberme acompañado Ya sabes que Si te gustó Dame like Comparte Comenta Y todo lo que nos gusta A nosotros Y nosotros Nos estamos viendo En un próximo video Bye